económica hacia Pacífico. Los datos leídos adicionalmente a expresiones como casas, organización, proding, juventudes, escuela nacionalista, inversión en la primera, imprenta, quién administra los fondos, cuál sería el programa, la referencia, cuál sería un programa, están referidos justamente a la organización de un evento paralelo a la cumbre APEG. Para la defensa, señorita directora de debates, es fundamental precisar que esa referencia APEG da una pauta que lo mencionaremos en los alegatos finales de la temporalidad, de manera tal que por la propia literalidad, esas actividades están referidas justamente a la cumbre APEG, al evento paralelo que el Partido Nacionalista peruano iba a realizar junto a la cumbre APEG. Consecuentemente, si no tengo manera de explicitarlo en la temporalidad, tengo que señalar que para la defensa, lo realizado a foja 6.938, pues carece de relevancia probatoria porque está fuera de la temporalidad de la campaña del año dos mil seis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Guamán. Sí, buenos días con todos los presentes. En principio, por esta defensa, la página que se ha leído por parte del Ministerio Público no tiene ningún valor jurídico porque es incierto el aporte. Segundo, es un hecho notorio y público que la primera cumbre APEG que se realizó en el Perú fue en el año dos mil ocho. Tercero, cuando dice para hablar con Nico, estamos hablando del diminutivo de un prenombre. En consecuencia, no se tiene certeza de una persona en específico. Dos, este cuarto, tampoco no hay, no hay, no hay un contexto sobre inversión en la primera. No se habla de a qué se refiere en la primera. No hay un hecho específico que lo vincule. Tampoco estamos hablando de un sobre un tema de imprenta. No hay un nombre concreto de alguna imprenta en específico. Y el otro valor probatorio sobre esta página es que no, no vemos ningún nombre relacionado a mi patrocinada o algún otro, este, procesado en este proceso. Tampoco vemos ningún tema de aporte económico durante la campaña de el año dos mil seis. Tampoco apreciamos ningún supuesto acto de conversión conforme a la imputación fiscal. Y sobre todo, reiterar de que esta hoja conforme a la cumbre APEC, estamos hablando del año dos mil ocho. Y que está totalmente desvinculado a la imputación fiscal, que es periodo de campaña en donde supuestamente se recibió dinero. Ese es el valor probatorio. bien, el doctor Cubas, buenos días, por decir, Irán Heredia. Muy buenos días, señora directora de debates y a todos los presentes. Efectivamente, por Irán Heredia Larcón, eh, la fiscalía al momento de indicar significado probatorio, no nos ha otorgado ninguno, únicamente ha dicho lo que se ha leído. En ese sentido, consideramos que no, este documento no tiene ningún significado probatorio que abone la tesis fiscal. Eso ya todo. Bien, doctora, ya intervino, ¿hay un tema adicional? Sí, sobre lo último señalado por el doctor Cubas. Pero no es necesario, porque el tema de la realización del probado documental, como usted lo ha dicho, puede ser el propio contenido de todo lo que he leído, o un significado probatorio adicional. No se me ha ni un problema. Muy bien, ahí, señor Ayantumal, está compartiendo, está presentando un documento. ¿Sí, Rayantumal? Ah, sí. Sí, sí, ya, ya se fue. Parecía que estaba compartiendo documento. A ver, este, doctora, la imagen, ¿puedes volverla a poner, por favor? Ah, sí, ahí está la imagen, ¿no? ¿Puedo un poquito ampliar después de Nico, la palabra Nico? Un momento. A ver si son dos puntos, no, 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 se lo hicimos bien. ¿Se puede ampliar un poco más? Sí, por favor. ¿Se arriba? Gracias. Sí, hay dos puntos. Gracias. Muy bien. ¿Puede continuar, Sintia, Tita? Muy bien. El siguiente documento, también pertenece, es una hoja que pertenece a esta agenda solo para mujeres, es la página 26, reverso. que indica lo siguiente, es una sola anotación que indica lo siguiente, reunión embajada Ben Ben coma Virly y una hora 10 a.m. Muy bien. Bueno, voy a bajar la imagen para ver qué es la página 26. Reverso, es la única, la anterior, la anterior para que vea la página 26. Sí. Muy bien. Estamos solo en las páginas que se han tomado foto, en todo caso, la página 26 se puede advertir del folio 6.939. El aporte aprobatorio es el documento en sí mismo, el extremo leído. ¿Perdón? ¿Cuál dijo? Sí, es todo el extremo leído. Ya, gracias. ¿Téramos traslado? Sí, doctor Pedraza. Gracias. Secretario de Debates. La lectura de esa frase, reunión embajada Ben Virly 10 2.00 tampoco tiene referencia temporal, no tiene referencia directa ni indirecta a entrega de aportes económicos, no tiene claridad si esa reunión se llevó a cabo o no, es una anotación sin contenido y por tanto sin relevancia aprobatoria para el presente caso. Muchas gracias. Gracias, señor Guamán. Sí, estoy. Muy amable, señor Ejecutivo. ¿En qué caso de quién está participando? La señora Nadine Greta Larcón y el señor Santiago Osteño Ramírez. Justamente quería resaltar que esta página omite y tiene una inexistencia sobre el valor probatorio que lo vincule con el periodo de campaña del año 2006. Esto es diciembre 2005 a junio 2006 conforme a la tesis fiscal. Tampoco se aprecia una fecha en específico, tampoco se aprecia presuntamente con quién sería esa reunión y en qué fecha sería esa reunión. Ya estamos apreciando dos páginas de que omiten señalar las fechas que están desvinculadas a la imputación fiscal. Ese sería el valor probatorio para esta defensa. Gracias. Continuamos el siguiente fiscal. Tercer folio. El siguiente es la página 28 reversa. La corte probatorio perdón. La parte pertinente para la tesis de este despacho fiscal es la anotación que se encuentra en la primera y segunda línea. Hay un número entre paréntesis 0058 412-412-221-4224. Luis Raigada. Abajo hay otro número 212-234-90-08 slash entre paréntesis 0058-412-221-4224. El aporte probatorio de esta anotación radica en el prefijo de estos números que se encuentran entre paréntesis 0058 que corresponde al país de Venezuela. Muy bien. Eso es todo. Sí. Corremos traslado a las más fuertes. Doctor Pedro, hacia adelante por el señor Antomar. Muchas gracias. Luis Raigada, militante del Partido Nacionalista, embajador del Perú, durante el gobierno del presidente Humala. No tiene esa referencia, ninguna connotación de carácter económica vinculado a aporte de la campaña del año 2006. Muchas gracias. La defensa de la señora Daniel Erevia, doctor Guamá. Sí, justamente el doctor quisiera también poder tomar lectura de esta página que hace mención al Ministerio Público. Si me permite tomar la lectura, por favor. Sí, doctor, no hay ninguna. Requiere que lo amplíen. Sí, por favor, en la parte inferior. No, no, no que lo amplíen, si usted está ayudando. Más bien que lo aminoren para que pueda el otro. Donde dice la primera letra azul, el gobierno de García, más arriba, ahí. Ahora, doctor, lo escuchamos. Sí, el que está señalado con letra azul. El gobierno de García no ha hecho un deslinde tajante con la violación de la soberanía territorial. Eso es lo que quería leer y el valor probatorio justamente es que conforme a lo que se acaba de leer en esta página nos demuestra que estamos sobre un contenido que se ha escrito en periodo post campaña del año 2006 porque justamente se hace mención al gobierno del expresidente Alan García. Esto es uno con relación al valor probatorio. Dos, conforme a lo que acabo de leer y en ese texto con los demás textos de esa página se aprecian que estamos con letras con tintas diferentes y con letras diferentes. Tres, con relación a la observación de que ha hecho mi lectura al Ministerio Público quisiera señalar de que también nuevamente es la tercera vez en donde se aprecia que esta página no tiene una fecha específica, no se hace mención a un aporte económico, tampoco se hace mención a una supuesta conversión de lavado y se aprecia que también se encuentra totalmente desvinculado a la tesis fiscal que es periodo de campaña diciembre 2005 a junio del 2006. Ese es el valor probatorio de esta defensa. Gracias, Beto. Un momento. Continuamos, Beto. Muy bien. La siguiente hoja de esta agenda solo para mujeres es la que se encuentra en la página 41. Muy bien. La parte pertinente de estas anotaciones se encuentran en los siguientes puntos. Punto. Pedir Ilan recibos por honorarios P2.ROMA. Siguiente línea. Averiguar apertura de cuenta a nombre de otra persona. Siguiente línea. Decir a Ilan que coordine con Santiago visita a Banco con con en la onceava línea. Escribir al gordo. Bien. El aporte probatorio es todo el extremo de la línea. ¿Corremos traslado? Sí, doctor, gracias. Muchas gracias. Nuevamente, folios 6.941, referencias sin base temporal, actos administrativos ordinarios, pedir recibo de honorarios a Roma, hay que recordar que Roma representa a Dronaver, cuyos servicios con la señora Nadine Heredia comenzó el año 2008, en todo caso da una pauta. Escribir al gordo, los testigos que han concurrido a esta audiencia han identificado al gordo, lo haremos recordar durante nuestro alegato final. Y termino reiterando que en esta página tampoco existe ninguna referencia a aportes económicos directos o indirectos para la campaña del año 2006, por tanto, sin valor probatorio relevante. Gracias. ¿Y el doctor Guamán? Gracias. Doctora, de repente, incluso antes de poder hacer las observaciones sería bueno para que el Ministerio Público ya pueda decir si esta libreta en qué periodo es, porque estamos nuevamente reiterando de que justamente no tiene fecha y por tanto está desvinculada la imputación fiscal y acá haría impertinente la lectura de estas páginas, por lo menos para esta defensa antes de hacer las observaciones. ¿A qué se refiere, doctor? No lo vemos. Doctora, ya son tres, cuatro páginas que estamos viendo de que por el periodo de las propias anotaciones ya no están dentro del marco temporal de la imputación fiscal. La imputación fiscal es 2005, 2006, donde supuestamente se entregó el dinero. Sí, doctor, pero usted está resaltando ese tema y es lo que estamos anotando. Tenemos que revisar la paz. Doctora, perfecto. Entonces, conforme a lo que señaló el Ministerio Público, justamente el valor probatorio, la observación que se ve y el valor probatorio para esta defensa es justamente de que acá lo que hablan es con relación a actos neutrales como la emisión de recibos honorarios por el servicio profesional que prestó mi patrocinada a la empresa Dronaver. Y lo cual, nuevamente, como los señores del doctor Pedraza, eso es en el periodo del año 2008. Tampoco se aprecia una fecha específica, un mes. Tampoco se aprecia una supuesta entrega de dinero. Tampoco se aprecia una supuesta conversión de dinero. Y tampoco se aprecia ninguna recepción de dinero del gobierno de Venezuela. Tampoco se aprecia ninguna recepción de dinero por parte de Hugo Chávez o de terceras personas vinculadas a Hugo Chávez. Bien, doctor, no se olvide prender la cámara. Por favor, presidente, vamos a dar esa observación. Y una precisión, ¿por qué vincula a la empresa Dronaver y vistos apuntos? No entendemos. Doctor Pedraza porque justamente en este juicio ha declarado la señora Roma Ruiz, que es representante de Dronaver. Bueno. A ver, seguimos con el doctor Martín Cubas. Ah, perdón, doctora Trujillo, doctora Trujillo, ¿qué ha pasado? Levantó la mano por matar Día. Sí, doctora, no, solamente para hacer una precisión respecto a lo que ha enunciado mi colega el doctor Edison Guamán. Las reglas que usted puso respecto al inicio de las pruebas documentales, estas pruebas han sido admitidas y han sido discutidas en su profundidad en la etapa intermedia. Y haciendo consideraciones si no guarda relación o no guarda relación, creo que es su colegiado quien finalmente será quien no obtenga esa información relevante si lo considera finalmente. Creo que es reiterativo lo que señala el doctor Edison Guamán. Estamos recortando la actuación del Ministerio Público de una manera conforme su colegiado lo ha señalado. Solamente como una opinión y lo tenga presente. Bien, doctora, bueno, eso tenemos claridad respecto. Gracias. El doctor Martín Cubas, colección y la heredía. Por ejemplo, antes, sí, lo que pasa es que en esa página figura el nombre de la hija de mi patrocinada y quisiera, por favor, si es que podrían retirar esa parte. Bueno, pero si la doctora retire ya el documento. Si no lo menciona usted, ni nos vamos por eso. A ver, la doctora retira el documento. Doctor Cubas, adelante. Gracias. 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 Sí, un momentito, por favor, ahora que he retirado el documento necesito yo abrirlo en mi computadora. Un momento. Gracias. 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 Bien, muchas gracias por el uso de la palabra. En relación a lo primero que se leyó que es pedir Ilan recibo honorarios por Roma, esa es una información neutral que no abona a la tesis fiscal respecto a actos de conversión de la campaña 2006. En relación a la tercera línea leída de Cira Ilan que coordine con Santiago visita a la fiscalía leído lo que continúa y no se entiende que lo que lo que sí a continuación indique banco con que es lo que ha dicho la fiscalía. Nosotros no podemos entender qué es lo que dice, tampoco dice banco, pero sencillamente esa parte no se puede no se puede deducir lo que dice su contenido, ¿no? Por lo cual eso tampoco tiene ninguna relación con actos de recepción o de conversión de dinero de la campaña 2006. Con lo cual este documento no vincula a mi patrocinado. Gracias, doctora. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Y le pedimos, doctora, para evitar esos temas, leer conforme está el documento, ¿no? No, correcto. Se está muy cifrada. No, parece que esto último que hizo, doctora, era una abreviatura. Sí, es BCO.COM es lo que me parece que no es visto, ¿no? Es correcto. Sí. En este caso no se ve. Muy bien. Se le quita la cifrada. Sí, si me permite, quisiera hacer una pequeña precisión en razón a las intervenciones de los amados de la defensa. Esta, la imputación de esta primera parte de este apartado 1 no solamente es actos de conversión o lavado de activos respecto a la campaña del año 2006, sino también actos de conversión de la señora de la línea heredia post-campaña. Entonces, solamente quería hacer esa precisión. Esa es la imputación. Esa es la imputación. Que en realidad nos basamos en el objetivo, lo que tenemos es el documento, ¿no? Ya más adelante incluso las defensas podrían o el Ministerio Público o el actor civil utilizar la información de acuerdo al peso o probatorio y de acuerdo al fáctico. Entonces, en este momento centrémonos en el contenido del documento y ya más adelante con las argumentaciones entenderemos mejor, ¿no? Correcto. Muy bien. Sí, la siguiente hoja es la página 49 de esta libreta solo para mujeres y la parte pertinente para el Ministerio Público es la segunda mitad del manuscrito que ahí se pierde. ¿Se puede ver? La parte pertinente es no hay mención a la oposición. O-H-T no sale espontánea como con rol de oposis. Punto. Hay resistencias muy fuertes a las tesis del Partido Nacionalista. Punto seguido. Nacionalismo se ve como el gobierno de Chávez, como algo del pasado versus la globalización. ¿Cómo? Es algo que cierra al país. Punto seguido. La idea de, es una palabra que no puedo ininteligible, la idea de, seguido, nacional es fuerte. Lo que no genera consenso es el término nacionalismo. La gente no siente orgullo de hablar del nacionalismo. Punto aparte. A OHT no lo ven, coma, como que después de la campaña ya fue. El GOP, punto, sería violentista, coma, dictatorial, coma, cerrado a las investigaciones, coma, proyecto demasiado igualitario, entre comillas, comunista. Punto seguido. Hay apoyo, coma, sobre todo en Lima, a Fujimori. La gente dice que en época de Toledo se estaba mejor. Yehude se está abriendo espacio. El aporte probatorio es todo el extremo leído. A ver, escuchamos, el doctor David León, buenos días. Le parten de esa noticia, ¿no? Adelante, doctor. Doctora, ¿podría un cederme un minutito? Sí, hay una palabra que acá creo que no ha sido, yo lo leo para preguntar a la representante del Ministerio Público. Dice cerrado a las inversiones, ¿no? Hay investigaciones, investigados, algo así. Si nos podía corregir ese punto, por favor, para que quede claro. ¿En qué línea, doctora? En la, a ver, en la, de abajo para arriba, en la cuarta, inversiones. Dijo otra palabra la doctora, para que quede claro. Inversiones, correcto, sí. Mucha voz de petición. Inversiones. Sí, corrijo, inversiones. Ok, muchas gracias. Bien, el doctor León, adelante otro. Gracias, doctora. Según lo leído por la Fiscalía, este documento no tiene ningún significado probatorio, ningún significado probatorio. Es una reflexión política. Aquí no se hace referencia absolutamente a nada delictivo. Y incluso, en lo que, para debatir con la procuradora, incluso en lo que la procuradora menciona inversiones, está en el contexto de una reflexión política sobre el país y sobre el partido nacionalista, y como lo ha leído también la doctora, incluso después dice terminada la campaña, terminó la campaña, etc. Así que, es absolutamente irrelevante, doctora. Gracias. 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 Y bajar la mano doctor. Doctor Pedraza, por el señor Ayuntumala. Muchas gracias, señor director de debates. Para entender bien esta página, permítame leer, por favor, la primera línea de este documento. La primera línea de esta página dice, estudio cualitativo hecho por Manuel Córdoba, un estudioso de la realidad nacional. Y todo lo que viene luego, y lo, aquello que la señorita fiscal ha oralizado, es un resumen de ese estudio cualitativo que realizó el señor Manuel Córdoba. Doctora, me está utilizando el término resumen. A ver, a ver, un momento, un momento. ¿Qué? Sobre el término resumen, doctor, fundada en la ocasión. Continúe. Continúe la idea, doctor. Muy bien. La primera línea entonces dice, estudio cualitativo hecho por Manuel Córdoba, enseguida las frases que la señorita fiscal ha leído, de los cuales resaltamos las afirmaciones siguientes. Hay reflexiones de orden político por el gobierno del señor Alan García, pero dos afirmaciones que lo ha leído y lo reitero por la relevancia. hay mención a la oposición, coma, OHT no sale espontáneamente como en rol de oposición. Siguiente frase también leída, dice, a OHT no lo ven como que después de la campaña ya fue. estas dos afirmaciones nos indican un marco temporal, estamos fuera de campaña del año dos mil seis. Consecuentemente, si eso es así, no hay ninguna referencia a aportes económicos directos ni indirectos del gobierno de Venezuela, menos aún del señor Hugo Chávez. Concluyo con lo siguiente, la frase también leída por la señorita fiscal, dice, no hay mención en la oposición, perdón, más abajo, nacionalismo se ve como el gobierno de Chávez. La gente no siente orgullo de hablar del nacionalismo. El gobierno sería violentista, dictatorial, cerrado a las inversiones, proyecto demasiado igualitario, comunista, etc. afirmaciones de índole absolutamente política ideológica que no tienen ningún significado probatorio en los términos de la imputación que formule el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, doctor. Finalmente, el doctor Guamán, la señora Neligredi. Sí, doctor, muy amable, gracias. Nuevamente, reiterar que esta página no tiene alguna fecha que lo vincule al periodo de campaña, de septiembre 2005 a junio 2006. Tampoco se hace mención a una supuesta entrega de dinero dentro de ese periodo de campaña del año 2006. Tampoco se hace mención a supuestos actos de conversión. Nuevamente, reitero esto, ¿por qué? Porque justamente todo nace a raíz de la supuesta entrega de dinero dentro del periodo de campaña. Esa es la génesis de este caso. Entonces, esta página no está vinculada justamente con la tesis fiscal. Y por último, hago mención que esta página tampoco hace mención sobre supuestas entregas de dinero de ciudadanos venezolanos o algún vínculo con el señor Hugo Chávez. Por el contrario, esta página demuestra de que hay un deslinde entre el presidente Hugo Chávez y el Partido Nacionalista Perón. Gracias, doctor. Doctora, ¿puedo colocar la primera parte un momento, por favor? Estamos viendo un tema. Sí, hay un... un... Gracias. Perdón, relación con Chávez es fatal, tiene que disimular. Punto seguido, hay clima de hostilidad, imagen muy agresiva, coma, dura, coma, intolerante, coma, militar, entre paréntesis, tiene virtudes y defectos. Punto seguido, entre comillas, él habla para nosotros. El aporte probatorio es todo el extremo leído. Bien, ponemos trasladadas las dos partes. Doctor León, adelante por el partido nacionalista. Del mismo modo, doctor, el aporte probatorio, según lo leído, para la defensa, conforme se ha visto, no tiene ningún significado probatorio al caso, ninguno. Simplemente son reflexiones que se hacen respecto de una imagen política. Pero no hay ninguna relación con el hecho objeto de juicio. Gracias. Doctor Guamán, con el señor Nayere, bien. Gracias, muy mal. Nuevamente, esta página tampoco tiene fecha. Tampoco hace mención a supuestos actos de entrega de dinero durante la campaña del año 2006. Tampoco hace mención a supuestos actos de conversión. Tampoco hace mención, justamente, a supuestos actos de conversión con relación a mi patrocinada. Tampoco hace mención a quien habría escrito esta página. El otro aporte probatorio es que justamente acá se aprecia el deslinde que entré el señor Hugo Chávez con relación al señor Ollantumal Atazo. Finalmente, doctor Pedraza, por el señor Ollantumal. Muchas gracias. Documento que está a folio 6.942, vuelta. El documento comienza con una frase, imagen de Ollanta, dos puntos. Importante los dos puntos para la evaluación. Se trata de una evaluación respecto a la imagen de mi patrocinado señor Ollantumala. Relación con Chávez es fatal, tiene que disimular. Hostilidad, imagen agresiva, dura, intolerante, militar, etc. Por tanto, carece de cualquier significado para efecto de la imputación formulada por el Ministerio Público en la campaña del año 2006. La última hoja es la página 53. Y la parte pertinente para la tesis fiscal se encuentra en las cinco primeras líneas de este manuscrito. Señala, el gordo ha girado vía DHL u otra vía, entre paréntesis, signos de interrogación, u otra vía no bancaria a Pilar o alguna otra encargada y esta persona lo deposita o da a Ilan. Punto seguido, abajo, Ilan, signos de interrogación, si se puede depositar, slash, girar por Western, coma DHL, coma ETC. Julio, dos puntos. ¿Cómo hace para tener el símbolo de dólar? ¿Cómo hace para tener dólares si hay restricción de cambio? El aporte probatorio, esto del extremo leí. ¿Cómo hace para tener el símbolo de dólar? ¿Por el nuestro lado? Sí, adelante, doctor Cubas, por el señor Ilegarito. Sí, por favor, si será posible ampliar la imagen para ver el contenido inferior. Ah, y entonces aminorar la imagen, ¿no? Para que salga más. Sí, para ver el contenido inferior, sí. Bien, este folio es el único de los leídos que tiene una referencia temporal, que indica en la parte inferior, pedir, octubre, tachado, septiembre, 2007, flecha actualidad. Lo que queremos decir es que esta referencia temporal nos da a nosotros la precisión de cuándo sería escrito este manuscrito y en siglos anteriores también, ¿no? Que no tienen ninguna referencia, que se trata del 2007 en adelante, 2007, 2008. Siendo ello así, las primeras cinco anotaciones leídas para la fiscalía, el girar vía DHL, son referencias de lo que sería una recepción de dinero, ¿no? Y en cuanto a la recepción, la tesis fiscal ha dicho que la recepción de dinero de Venezuela sí es en la campaña de 2006. O sea, de diciembre de 2005 a junio de 2006, ¿no? Entonces, si estamos hablando de recepción, acá hay una desconexión temporal entre la imputación fiscal y la temporalidad que podemos ver en la hoja, que dice acá septiembre de 2008, actualidad, ¿no? Por lo cual nosotros consideramos que no tiene ningún significado aprobatorio con la recepción de dineros de Venezuela. Gracias, doctor Guamano. Doctora, disculpa antes de que pase, la lectura es septiembre de 2007, no septiembre de 2008, como acaba de decir el doctor Martín Cubosa. Sí, doctora, 2007. Doctor Guamano. Sí, doctora, gracias muy amable. Si quisiera hacer mención que justamente con referencia a lo que dice Julio DHL, a esas palabras leídas por el Ministerio Público, esto justamente se encuentra vinculado al contrato que tuvo mi patrocinada con el señor Julio López por las empresas Daily Journal y Cablicanal en el periodo del año 2007-2008. Entonces, esto justamente acredita que mi patrocinada prestó un vínculo profesional a dichas empresas, señor Julio López. Que es 2008 y que se encuentra nuevamente desvinculado a la tesis fiscal de la supuesta recepción de dinero en periodo de campaña 2005, de diciembre de 2005 a junio de 2006. Muy bien, hemos terminado con este documento, doctora Cruz. Ah, el doctor Pedraza también, sí, doctora, adelante. No, perdón, era solo para saber si la señoría fiscal había terminado porque yo pretendo ser lectura de algunos párrafos pequeños del mismo documento. De este número cincuenta y tres. Voy a hacer una lectura corrida de párrafos de todas las páginas mencionadas por el Ministerio Público, señor director de Abates. A ver, doctor, bueno, pudo haberlo hecho por página, pero debe tener un sentido. Doctor, ¿usted comparte la página o con lo que se tiene a vista? Lo voy a compartir yo, señor director de Abates. Muy bien. Retira, por favor, a la señorita Parker. Gracias. 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 Muy bien. A foja seis mil novecientos treinta y ocho, el primer documento que el Ministerio Público oralizó. La lectura de un dato que aparece en las cuatro penúltimas líneas, comenzando a la parte inferior. Dice Andrés Isarra, presidente Telesur. Ángel González. En la siguiente página. No hay ninguna lectura adicional. No hay ninguna lectura adicional. En el documento que corre a folio seis mil novecientos cuarenta vuelta. Voy a leer un párrafo. Voy a leer un párrafo. Vamos a checar un poco. Es lo que sería la página veintiocho, ¿no, doctor? La anterior era veinticinco. Es correcto. La página está en la parte intermedia, un guión escrito en lapicero blanco, en lapicero negro. Dice, el GOF, GOV, de García, ha aprovechado esta coyuntura para acusar a gobiernos hermanos de estar apoyando y o albergando a grupos terroristas y de estar ideologizando a las democracias de la región. En esta página, importante verificar escritos en blanco y negro, en azul con otra tinta, en blanco y negro, con otra tinta y otra grafía. Voy a pasar enseguida a folio seis mil novecientos cuarenta y dos. Para reiterar lo que señalamos antes respecto a la primera línea de este documento, porque solo así se puede entender cabalmente el aporte de este documento de folios seis mil novecientos cuarenta y dos. Dice, estudio cualitativo hecho por Manuel Córdoba. Y finalmente. Y finalmente. A folio seis mil novecientos cuarenta y tres. La última imagen. Una anotación al lapicero azul a la mitad de página dice para gastos en casa slash colegio slash seguro slash otros una e invertida símbolo de euros cincuenta mil traídos de París y Corea. El significado probatorio señores jueces integral del colegiado es que visto en conjunto los folios oralizados por el Ministerio Público y por lo que acabo de señalar. Nos indica. Anotaciones efectuadas fuera del marco de la campaña política. El párrafo que he leído alude al gobierno el presidente Alan García, es decir, ya en ejercicio, el competidor con el señor Ollanta Humala en el año dos mil seis. Consecuentemente había terminado la campaña electoral. En segundo lugar. Anotaciones de índole político que no tienen ningún contenido económico vinculado al aporte de Hugo Chávez para la campaña del año dos mil seis. Ninguna referencia a actos de conversión y el único monto establecido en este documento tiene que ver con los cincuenta mil euros. Que dice traídos de París y Corea que grafican el capital de inicio cuando el señor Ollanta Humala. Objeción doctora, está hablando sobre capital de inicio y eso no lo indica, perdón, y eso no lo indica en la descripción. En la reflexión en esos términos, ¿no? Muy bien, entonces solo queda registrado la afirmación euros cincuenta mil traídos de París y Corea. Con eso he concluido, señores directores de debates, muchas gracias. Gracias doctor, doctor Cubas. Sí, señora magistrada, en relación a lo que ha oralizado el doctor Pedraza, quería también yo pronunciarme. Doctor, escuchamos. Sí, en vista que la defensa que me ha antecedido ha hecho ya un mapeo de todos los folios, lo que quería señalar es que hemos podido apreciar que no es una agenda lo que estamos observando en estas hojas, sino es una libreta. Una libreta que tiene anillada hacia arriba, ¿no? Y para ya ir identificando cada documento por sí mismo, ¿no? Eso en relación a lo primero, se trata de una libreta y no una agenda, ¿no? Que no tiene hojas con una numeración pre-impresa, ¿no? Lo segundo es que después de hacer el mapeo de todas las hojas, podemos ver que la única hoja que tiene una referencia temporal dentro de sus manuscritos es la última, ¿no? Y es importante establecer la temporalidad en vista que en la última hoja se señala una flecha que dice septiembre 2007, actualidad. Quiere decir que la actualidad es posterior a esa fecha que podría ser octubre 2007, noviembre, diciembre o quizá 2008, ¿no? Entonces es importante establecernos en ese momento de escritura, ¿no? ¿Qué nos desvincula de las recepciones de dinero del 2006? Eso sería todo. Bien, listo. Quiero explicar que tenemos un documento, hemos combinado el número 18, ¿con cuál seguimos? Muy bien, el siguiente documento es el número 19. Este medio probatorio se encuentra folio 6.944 al 6.949 del tomo 14 del expediente judicial. Se trata de un extracto de una cuenta bancaria del banco BBVA, Banco Continental, cuyos titulares son Heredia, Alarcón y Lampaul y Obela, Arevalo, Maribel, Amelita. De esta cuenta se advierte que la fecha de apertura es el 31 de diciembre del año 2005. La fecha de cancelación indica 20 de enero del año 2007. Muy bien, en la siguiente hoja se advierte lo siguiente. Es una cuenta en dólares que el 31 de diciembre registra un ingreso en efectivo centro C.C. y Greta por el monto de 800 dólares. Doctora, ¿cuál es el número de esta cuenta? Disculpe. El número de esta cuenta bancaria es 0011-01-50-01-02-00-26-26-50. Cuenta en dólares. ¿De qué banco? Banco BBVA Continental. Muy bien. Muy bien. En la siguiente hoja habíamos advertido que el 31 de diciembre registró un ingreso por 800 dólares, diciembre del año 2005. En la siguiente hoja, enero, que corresponde a enero, febrero del año 2006, registra lo siguiente. El 11 de febrero, un ingreso por venta M.E. a Banca y Congreso por 51,282 dólares. El 13 de febrero, un ingreso en efectivo of Jockey Plan por 1,799 dólares. El 16 de febrero, registra un ingreso de Alfredo de Zafuller por 3,129 dólares. El 16 de febrero, registra un ingreso de Juan Peña Figueroa, oficina Lampa, por 1,027 dólares. El 22 de febrero, registra un ingreso de Miro Ruiz Delgado, Juan Cabelica Capón, por 2,000 dólares. El 24 de febrero, registra un ingreso en efectivo por 3,130 dólares. El saldo, a su favor, en aquella fecha es 69,923,44 dólares. Esto es al 28 de febrero del año 2006. En la siguiente hoja, que corresponde a marzo, se advierte un ingreso en efectivo el 12 de marzo. Un ingreso en efectivo por 5,000 dólares, depósito o B por 5,000 dólares. Y el 2 de marzo también un ingreso en efectivo Bolivia por 3,000 dólares. A esa fecha se cierra con un total de 78,250 dólares. Disculpe, ¿cuánto era el otro ingreso en efectivo? 5,000 y 3,000 dólares. ¿Y a qué fecha es que se cierra? Esto es al... ¿En todo caso, es del mes de marzo? Sí, es marzo, marzo del 2006. La siguiente hoja, que corresponde a abril, se advierte que registra un ingreso por 3,000 dólares el 6 de abril. Se registra un retiro en efectivo el 7 de abril con tarjeta y clave por 40,000 dólares. Y se registra el 10 de abril un ingreso en efectivo a Banca y Congreso por 10,000 dólares. Siendo el saldo a su favor con el que cierra, 51,251 dólares. Finalmente, para el mes de mayo, se registra un ingreso en efectivo C.C.Riso por 700,000 dólares. El 29 de mayo, retiro en efectivo con tarjeta y clave por 50,000 dólares. Al 31 de mayo, cierra con 2,074 dólares. Muy bien, el aporte probatorio de este extracto bancario se advierte que se trata de una cuenta mancomunada cuyos titulares eran el señor Ilan Heredia Larcón y la señora Maribel Amalita Vera Arevalo. Que la fecha de apertura fue 31 de diciembre del año 2005 al 20 de enero del año 2007. Se advierte que en el mes de enero solamente figura un solo abono de 800 dólares. Que en el mes de febrero registró ingresos por parte de Alfredo de Zafuller, Juan Eduardo Peña Figueroa y Miro Ruiz Delgado. Y que entre el periodo 31 de diciembre del 2005 al 31 de mayo del año 2006, que es el periodo de la campaña electoral presidencial del año 2006, esta cuenta registró ingresos por un total de 92.189 dólares. Finalmente, que registra dos retiros, uno de 40.000 dólares y otro de 50.000 dólares. Eso es todo. Un programa estilados, actor civil, defensa técnicas. De la intervención del doctor Martín Cubas, por el señor Ilan Heredia. Adelante, doctor. Gracias, señora directora de debates. Vamos a compartir también el documento, por favor. Sí, doctora. Gracias. Vamos a hacer también nuestra lectura y luego dar nuestro significado. Ya los datos de la cuenta... Sí, a ver. Un momentito, por favor. Para esto de la parte superior, porque está en modo iPad, ¿no? Bueno, ya se empleó un poco. Sí, para poder manejar la pantalla a la vez que el documento. Ya se ha leído el número de cuenta, que está en moneda dólares. Se ha leído también su apertura, 31 de diciembre del 2005. Vamos a pasar al extracto en sí. Acá tenemos la fecha de apertura también reflejada en el extracto, 31 de diciembre correspondiente. Acá tenemos en la parte inferior. Acá dice 28 de febrero del 2006, que es cuando se han remitido esos extractos, pero la fecha es 2005, ¿no? 31 de diciembre de 2005. Tenemos acá nuevamente en moneda dólares. Los titulares, Heredia Larcón y Lampol y O. Belarevalo Maribel Amelita. Y acá la dirección calle Fernando Castrat, 195, 1 de sesión Chama, Surco, Lima, Lima. Queremos resaltar que el 11 de febrero, esto es del 2006, tenemos este abono, está en la columna abono, es un abono de 51.282.05 dólares y se ha registrado como concepto venta ME, hace referencia a moneda extranjera, LIC 6898031, y se ha hecho, dice acá, agencia, abanca y congreso. ¿No? Queremos resaltar también que el 13 de febrero hay un ingreso en efectivo de 1.799 dólares a la oficina de OK Plaza, OK Plaza, dice, ¿no? También queremos resaltar que el 16 de febrero se encuentra acá identificado una persona que ha hecho un depósito de 3.129 dólares, que es Alfredo Dessa Fühler, Agencia Rinconada. De igual manera, el mismo 16 de febrero tenemos una persona identificada como Juan Eduardo Peña Figueroa, la oficina en Lampa, 1.027.19 dólares. Tenemos acá INP, OPE, PEN, que hace referencia a soles, 3.400 soles, el tipo de cambio ha sido 3.31, es decir, es un depósito en soles a una cuenta de dólares que finalmente desemboca en 1.027 dólares. Tenemos también acá el 22 de febrero identificado a la persona depositante Miro Ruiz Delgado, no, tenemos acá la oficina de Capón, 2.000 dólares. Y tenemos que el extracto, el último extracto que tenemos es hasta el 31 de mayo del 2006, cuando en la cuenta ya están quedando un saldo de 2.074.10 dólares. Lo que queremos acreditar con esta documentación, primero, en relación a la operación del 11 de febrero del 2006, está este abono de 51.282.05 dólares, ya lo hemos escuchado también en juicio, es el aporte que da el partido UPP, Unión por el Perú, a esta cuenta bancaria, aperturada por mi patrocinado Ilan Heredia Larcón, que es el equivalente de 170.000 soles, ¿no? Aquí lo tenemos en dólares. Justamente acá dice venta M.E. moneda extranjera, porque lo que se ha hecho es un abono en soles transformado luego por el banco a esta cuenta, al cambio, a 51.282.05 dólares, que como veremos en pruebas siguientes ha sido declarado, ha sido reportado por el partido ante la OMP. Asimismo, queremos acreditar estos tres abonos de personas identificadas, de Alfredo Desafiller del 16 de febrero, de Juan Eduardo Peña Figueroa del 16 de febrero, y de Miró Ruiz Delgado del 22 de febrero, que han ingresado a la cuenta bancaria de dólares, y queremos con ello contradecir la página 479 de la acusación fiscal. Y es importante hacer la referencia, si bien la fiscalía no lo ha resaltado en un significado probatorio, nosotros también nos venimos a defender de la acusación fiscal. doctora. Si me permite, señora magistrada. Que termine la idea, doctor, siempre con la regla, ¿no? No argumentaciones. Sí, lo que tenemos que decir es que acredita algo en contra de la acusación fiscal, y esto es objetivo en la página 479. No vamos a argumentar, sino a decir que la contradice. La página 479 dice que estos depósitos de estas personas luego no fueron recortados a... Estas son alegaciones que corresponden ya a la faceta final de este juicio. Con el fondo de la presión. Sí, si me permite, señora magistrada, para continuar, entiendo las reglas que se han dado de la oralización, se están respetando, creo que, por parte de los sujetos procesales, pero llega un punto donde la fiscalía ya no está dando mayor conexión con la tesis fiscal, pero esta información tiene conexión con argumentos señalados en la tesis fiscal escrita. Si este no es el momento para indicarles que esta prueba no lo prueba, vamos a esperar al alegato final donde ya no... El estadio del alegato final es concluir. Este es el momento que ustedes tienen que tomar conocimiento que esto no prueba lo que dice la acusación. La acusación dice algo bien tangible y acá dice otra cosa. Entonces... ministra, si me permite, por favor? Sí, pero todavía no termino, doctora. Por favor, ¿no? Sí, por favor, para el excedente. Sí, 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 y en realidad creo que esto que indico es para tratar de ir marcando una pauta, ¿no? Hay momentos donde la información es súper objetiva, no hay mayor cuestionamiento y hay una donde la fiscalía ha dicho algo acá de este documento de la acusación que no está repitiendo ahora. Entonces, nuestra pregunta que tenemos también es ¿está cambiando su argumento? ¿Lo vamos a saber en el alegato de clausura? ¿No puede haber sorpresa? Ese es el momento que ustedes tienen que saber. Sí, doctora Cruz, tranquilidad, por favor, todos tienen su oportunidad. A ver, doctora Cruz, concreto. Sí, permítame, para terminar la idea, permítame, doctora, creo que quizá es necesario decirlo, si usted decide luego que ya no se continúe con esta línea lo entenderé, pero lo que quiero decir es lo siguiente, la fiscalía ha dicho acá que en la acusación que estos depósitos no han sido reportados a OMP, nosotros queremos cuestionarlo indicando que sí, también con esta y la siguiente prueba, entonces, eso creo que es importante que quede claro, ya usted decidirá si es ahora o en el alegato final. Doctora Cruz. Señora magistrada, si se ha hecho la precisión justamente de esos nombres y esas fechas es que justamente en el siguiente medio probatorio que corresponde a los informes a la OMP presentados por el partido, se advierte que esas personas no se encuentran registradas en esa misma fecha y con esos sabones. Bien, lo dejamos ahí porque estamos en el mismo nivel de ambos, y eso ya es argumental, salvo que en la información siguiente se pueda contrastar con este documento, eso sí es válido, ¿no? Y doctor Pugas, entendemos su inquietud, pero en todo caso, como, y además no son reglas que para este juicio, o sea, durante años se las aplicamos al colegiado, ¿no? En manera individual respecto al objetivo, de la información objetiva que nos da y ya luego se contrasta, seguramente nos alegra, entonces es un trabajo mayor. Suficiente con resaltar, doctor, los tres montos y las tres personas que usted ha señalado, que también la fiscalía lo ha hecho, ¿no? Entendemos, tienen un sentido. Y así es que nos quedaremos ahí porque si abrimos la puerta, doctor, tendríamos que hacer la excepción en varios momentos y un poco nos desorganizamos y terminamos con la contradicción y también quiero dar mis argumentos y terminamos extendiéndonos por los documentos que se realicen. Sí, entendemos la manera de dirigir el debate. Nosotros hemos tenido otros juicios donde se abre un poco más el debate y entendemos que cada quien es director del juicio, así que vamos a adaptarnos a las reglas. Entonces, respecto a este punto, decir que con esto vamos a poder probar una notación posteriormente desacreditar la página 479 de la acusación. Vamos a decir así, Lucas. Ya, además, también, respecto a el ingreso en efectivo del 13 de febrero de la oficina de Yoke y Plaza, 1,199 dólares, el significado aprobatorio es que vamos a poderlo ver reflejado también en los reportes que hace el partido ante OMP. Además, un momentito, por favor. Indicar que los dos retiros que ha resaltado el Ministerio Público, que son los retiros de 40.000 y 50.000 dólares de fechas 29 de mayo del 2006, así como del 7 de abril del 2006 son retiros que se encuentran dentro de fecha de campaña, dentro del periodo de campaña utilizados evidentemente para los gastos de campaña. Objeción, doctora, sobre el último indicado. Dice, utilizados efectivamente en gastos de campaña. Un momento. ¿Está objetando esto último, ¿no, doctora? Sí, doctora. Técnicamente tiene razón, doctora, pero usted también lo mencionó cuando hizo su aporte probatorio, nadie objetó, en todo caso, un beso. Bueno, tomarlo en cuenta siempre, ¿no? El equilibrio, ¿no? Muy bien, fundada la objeción, gracias a otro cubaz, el otro pedraza. ¿Tenidó? Ay, doctora, no había terminado, sino que esperaba que resolviera la objeción. Ya, y esta cuenta ha sido aperturada el 31 de diciembre del 2005 y nos va a permitir también acreditar lo que se ha venido señalando en juicio que como no se tenía acceso a la cuenta institucional de UPP es que se tiene que aperturar esta cuenta de la que sí tuvieron conocimiento los dirigentes de UPP. Eso sería todo. Gracias, doctor. El doctor Pedraza, el señor Univio Antumalgo. Muchas gracias, directora de debates. Antes de intervenir me gustaría oralizar algunos párragos muy pequeños. Pediría al doctor Martín que tenga el documento a la mano o lo voy a presentar yo. Si me permite, por favor. Sí, doctor. Como usted, usted o la puede el doctor Ináñez. Gracias. Muy bien, afoja 6.946. Quiero solo referirme de manera muy rápida la ubicación en la que voy a leer. La primera columna a la izquierda de la pantalla la fecha de operación. En la segunda columna se titula saldo anterior. pero al costado hay nombres que están referidas a las agencias donde se efectuaron los depósitos. Dice Abancay Congreso, Oficina Yokei, Camaná, Tacna, eso forma parte de mi realización, Tacna, Tacna, Tingo María, Tingo María, Rinconada, Corpaj, Camacho, Lampa, Jesús María, San Isidro, Puno Puno, Rinconada, Orrante, Adel, Capón, Ica, Ica, Cese, Iguereta. En la página siguiente igualmente dice Bolivia, Pucalpa, Pucalpa, etcétera. Con ello, señores de directores de debates, quiero hacer notar que esta cuenta mancomunada que aparece a nombre del señor Ilán Paul Heredia Darcón y Maribel Amelita Vela Arevalo que está a folios seis mil novecientos cuarenta y cuatro y seis mil novecientos cuarenta y nueve es precisamente la cuenta que se tuvo que abrir ante la negativa de UPP Unión por el Perú de facilitar las cuentas institucionales al señor Ilán Heredia de su heredero en ese momento. Como ha dicho mi colega Martín Cubas aparece a folios seis mil novecientos cuarenta y seis el aporte que hizo UPP de cincuenta y un mil doscientos ochenta y dos punto cero cinco dólares y a partir de mi oralización se muestra materialmente que hubo muchos aportes de lugares distintos aportes en efectivo para la campaña del año dos mil seis todas las cuales fueron objeto de la rendición de cuentas ante la OMP en su oportunidad por tanto el aporte probatorio el significado probatorio es que se trata de un documento ordinario cuenta administrada por el partido nacionalista en la campaña dos mil seis que fue objeto de rendición ante la OMP oportunamente muchas gracias señorita presidenta y esta se ha dado dentro de un contexto de la campaña presidencial dos mil seis correcto sobre los ingresos en efectivo señorita magistrada debo hacer referencia al aporte que da el partido Unión por el Perú el monto de ciento setenta mil soles y que estos si han sido declarados por la OMP si bien es cierto la fiscalía menciona de que un documento posterior va a aprobar que efectivamente estas personas no han sido declaradas no han declarado argumentativa estoy haciendo referencia señorita señorita directora de debates a lo que el ministerio público había señalado anteriormente si pero eso señalado anteriormente doctor tanto el doctor Cuba como la otra cruz en un ámbito de un debate preciso que se le ha se ha esclarecido que no va son argumentaciones no lo hemos tomado en cuenta solo lo hemos escuchado para definir la problemática surgida pero en todo caso cuando veamos el siguiente documento llegaremos seguramente a lo que han anunciado ambos solamente señorita directora de debates para hacer referencia que el aporte de los ingresos en efectivos han sido declarados para la OMP y que para mayor ahondamiento nos reservamos en nuestro alegato de clausura claro y esperaremos en todo caso los documentos de la OMP donde tanto se alude seguramente ahí estarán o no estarán y será en la puerta para los trajes muy bien gracias el siguiente medio aprobatorio es el número 20 que se encuentra polio 6.950 a 6.959 del tomo 14 del expediente judicial muy bien se trata de una carta de fecha martes 7 de febrero del año 2006 dirigida al señor Alfonso Chan León gerencia de supervisión de fondos partidarios de la OMP el asunto remito a usted el detalle de aportes en efectivo comprendido entre el 1 de diciembre del año 2005 al 28 de febrero del 2006 el documento indica de mi consideración mediante la presente me dirijo usted para saludarle y a la vez informarle que adjunto a la presente le estoy remitiendo el detalle de aportes en efectivo del partido político unión por el Perú de acuerdo a los ingresos que figuran en la contabilidad de la institución del periodo comprendido entre el 1 de diciembre del 2005 y el 28 de febrero del 2006 dicha información está compuesta por el formato número 6 más sus anexos de acuerdo al artículo 70 del reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios de conformidad con el artículo 34 de la ley de partidos políticos firma Víctor Soto Remusgo DNI 09333027 personero legal del partido del documento se advierte un sello de la ONPE firma Luis Bruce y Barbosa Dávila el federatario que suscribe certifica que el presente documento es copia fiel del original muy bien este documento como se advierte de su contenido está compuesto no solamente por esta carta sino también por sus anexos que vendría a ser el anexo el formato 6 y sus respectivos anexos 6A hasta la 6H el aporte probatorio de este documento es que el personero legal del partido político UPP presenta este informe que corresponde a los ingresos en efectivos en la fecha indicada muy bien la siguiente hoja que corresponde al anexo es el formato número 6 al que hace referencia en la parte superior indica partido político unión por el Perú el título cédula central de aportaciones campaña electoral del 1 de diciembre del 2005 al 26 de febrero del 2006 concepto de ingreso saldo inicial de campaña monto fuente nacional 0 soles monto fuente extranjera no indica anexo 6A siguiente siguiente concepto aportaciones individuales en efectivo monto fuente nacional 306 mil 840 punto 50 soles monto fuente extranjera no indica anexo 6B siguiente concepto aportaciones individuales en especie monto de fuente nacional 23 mil 120 soles monto fuente extranjera no indica anexo 6C siguiente concepto donaciones slash aporte a candidatos monto fuente nacional 0 soles monto fuente extranjera no indica anexo 6D siguiente concepto donaciones slash aportes de candidatos monto fuente nacional 292 mil 85.13 soles anexo 6E monto fuente extranjera no indica siguiente ingresos por actividades proselitistas monto fuente nacional 76 mil 395 soles monto fuente extranjera no indica anexo 6F el otro concepto ingresos por rendimiento patrimonial monto fuente nacional 0 soles monto fuente extranjera no indica anexo 6G siguiente concepto créditos concertados monto fuente nacional 0 soles monto fuente extranjera no indica anexo 6H total de ingreso de campaña monto fuente nacional 698 mil 440 puntos 63 soles monto fuente extranjera 0 soles indica el documento emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71 del reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios los ingresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables del partido slash alianza firma nombre y firma del contador del partido slash alianza firma segundo daniel teyo vázquez contador público colegiado matrícula número 01 guión 24 044 asimismo firma nombre y firma del tesorero del partido slash alianza y la paul heredia alarcón dni 40 69 80 75 perdón 40 65 80 75 en la parte final el símbolo OMPE indica al fedatario que suscribe certifica que el presente documento es fiel al original firma Luis Bruce y Barbosa Dávila el siguiente documento corresponde al anexo 6A ¿cuántos anexos va a realizar doctora? doctora como se indica son ocho anexos del 6A al 6H ¿todos los va a realizar? sí el anexo 6A tiene como título saldo inicial de campaña y como se advierte en la parte final dice total en efectivo cero soles en especie cero soles firma segundo Daniel Tello Vázquez contador público colegiado que corresponde al contador del partido como tesorero del partido firma Ilan Paul Heredia Larcón con su DNI 40658075 en la parte final la certificación de que este documento es fiel del original firmado por Luis Bruce y Barbosa Dávila el siguiente es el anexo 6B este anexo tiene por título pues tiene por título ingresos de campaña electoral aportaciones individuales en efectivo el periodo 1 de diciembre del año 2005 al 28 de febrero del año 2006 en este documento se advierte una lista de 25 aportantes de los cuales el ministerio público va a dar lectura únicamente del aporte de algunos bien en el numeral 9 con fecha de ingreso 16 de enero del 2006 se registra a Montoya Heredia Saúl Alberto con DNI número 400 802 12 con un aporte de 6904 soles en el número 10 se advierte que con fecha 16 de enero del año 2006 figura Montoya Heredia Shani Marlene con DNI 1030 9929 con un aporte de 6904 soles en el numeral 12 con fecha 17 de enero del año 2006 figura Guevara Mávila Julio Vladimir con DNI número 088 059 74 con un aporte de 34.430 soles en la página 14 se advierte que con fecha 20 de enero del año 2006 Heredia Barrera Irma con DNI número 30 48 91 55 registra un aporte de 3.357 soles en el numeral 16 con fecha 25 de enero del año del año 2006 se registra a Padilla Benavides Gonzalo con DNI número 095 35 604 con un aporte de 10.008 soles en el numeral 19 con fecha 7 de febrero del año 2006 se registra Gutiérrez Pérez Jorge Mariano con DNI número 29 52 01 80 con un aporte de 9.879 soles con fecha en el numeral 20 con fecha 12 de febrero del año 2006 se registra Florindes Martínez José Luis con DNI 096 530 89 con un aporte de 9.873 soles en el numeral 24 con fecha 21 de febrero del año 2006 se registra a Guevara Martel César Francisco con DNI 433 724 92 con un aporte de 9.861 soles total de aportes registrados 306 840 .50 soles firman segundo Daniel Tello Vázquez como contador del partido y Lampau Leredia de Alarcón como tesorero del partido asimismo se advierte el documento la certificación del señor Luis Brussi Barbosa Dávila el siguiente anexo es el anexo 6 C el anterior como había leído era el 6 B aportaciones individuales en efectivo y ese anexo 6 C son corresponde a aportaciones individuales en especie acá se advierte que esta es del periodo 1 de diciembre 2005 al 28 de febrero del año 2006 aquí se registran tres nombres o razones sociales que corresponden a aportes en el número 1 con fecha 1 de enero del año 2006 Cáceres Pérez Javier Rodolfo con DNI 29 52 71 86 registra como aportación la cesión en uso de inmuebles por un importe de 10.200 soles en esa misma fecha esta misma persona con ese mismo DNI registra como aporte personal administrativo cinco meses por el importe de 10.000 soles el total de aportaciones individuales en especie son 23.120 soles firma segundo Daniel Tello Vásquez como contador del partido y Lan Paul Heredia Larcón como tesorero del partido en el anexo 6D que tiene como título ingresos de campaña electoral donaciones o aportes de candidatos se advierte que no existe ningún registro de persona o razón social nombre o razón social como ingreso y en la parte final dice total 0 soles firma como contador del partido segundo Daniel Tello Vásquez como tesorero del partido y Lan Paul Heredia Alarcón y también como fedatario Luis Brussi Barbosa Dávila el siguiente anexo es el anexo 6E este anexo 6E tiene como título ingresos de campaña electoral donaciones o aportes de candidatos periodo 1 de febrero del año 2005 al 28 febrero del año 2006 en este anexo se advierte una lista de 23 nombres de personas que se registran como donantes o aportantes de candidatos sin embargo el ministerio público va a dar lectura solamente de algunos en el número 6 se registra a con fecha 17 de febrero del año 2006 Alba Odría Luis con DNI 256 292 02 por el importe de 10.200 soles con fecha 21 de febrero del año 2006 repito en el número 12 con fecha repito 21 de febrero del año 2006 de esa puller Alfredo Juan con DNI 07 27 49 82 por el importe de 11.934 puntos 78 soles con en el numeral 19 con fecha 20 de enero del año 2006 Ruiz Ruiz Delgado Miro con DNI 200 354 05 con un aporte de 6564 soles en el número 21 con fecha 13 de febrero del año 2006 Peña Figueroa Juan Eduardo con DNI 07243 217 con un aporte de 3378 punto 42 soles firman perdón el total registrado en este periodo es de 292 mil 085 punto 13 soles firman segundo Daniel Tello Vásquez como contador del partido y Lampau Heredia Larcón como tesorero del partido asimismo se encuentra la firma del federatario Luis Bruce y Barbosa Dabro en el anexo 6 F tiene como título ingresos de campaña electoral ingresos por actividades proselitistas del periodo 1 de enero del año 2006 al 28 de febrero del año 2006 en esta lista de ingresos por actividades proselitistas 1 de enero 2006 si doctora es lo que indica el documento parece que es un 5 perdón 1 de enero del 2005 1 de enero del 2005 corrijo muy bien aquí se advierte una lista de 23 23 personas que figuran como en la lista de ingresos se advierte que el nombre de la actividad es cena profondos y de estos el ministerio público resalta los siguientes en el número 2 con fecha 5 de febrero del año 2006 se registra el ingreso de si romero romero grageda jenny salomé con dni número 29 39 76 74 66 con un importe de 1.650 soles en el número 5 con fecha 5 de febrero del año 2006 se registra a romero grageda jenny con un importe de 1.650 soles el siguiente en el número 8 el 5 de febrero del año 2006 se registra a comíges mayorga paul manuel con dni 25 79 87 19 con un importe de 1.650 soles el siguiente 5 de febrero del año 2006 con inges mayorga juan elías con dni 4217 4357 con un importe de 1.650 soles el siguiente es el número 10 con fecha 5 de febrero del año 2006 Guevara Guevara Mávila Julio Vladimir con dni número 088 059 74 con un importe de 3.300 soles en la página 13 perdón el número 13 con fecha 5 de febrero del año 2006 se registra Montoya Heredia Saúl Humberto con dni 480 212 con un importe de 3.300 el siguiente 5 de febrero del año 2016 que es el número 14 Montoya Heredia Shani Marlene con dni 10 30 99 29 con un importe de 3.300 el siguiente es el número un momento el anterior fue el 14 no Shani 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 Marlene Montoya Heredia con un importe de 3.300 soles muy bien el siguiente es el número 17 con fecha 5 de febrero del año 2006 se registra a Humana Núñez Angélica con un import con identificada con dni número 087 42 24 2 con un importe de 3.300 soles en número 21 con fecha 5 de febrero del año 2006 Núñez Romero Jenny Felicitas Felicitas con dni número 29 70 97 06 con un importe de 3.300 soles en el número 22 con fecha 5 de febrero del año 2006 Castillo Viuda de Castañeda María María Lourdes con dni número 10 43 0356 con un importe de 3.300 soles el total de importes consignados es 76.395 soles firma segundo Daniel Tello Vázquez como contador del partido y Lampo Leré de Alarcón como tesorero del partido y el fedatario Luis Bruci Barbosa Dávila el siguiente anexo es el anexo 6G que tiene como título ingresos de campaña electoral ingresos por rendimiento patrimonial del periodo 1 de diciembre del año 2005 al 28 de febrero del año 2006 aquí se registra cero soles como importe firma segundo Daniel Tello Vázquez como contador del partido y Lampo Raúl Heredia como tesorero del partido y el fedatario Luis Bruci Barbosa Dávila finalmente el anexo 6H que tiene como título ingresos de campaña electoral créditos concertados del periodo 1 de diciembre del año 2005 al 28 de febrero del año 2006 registra total importe cero soles firma segundo Daniel Tello Vázquez como contador del partido y Lampo Raúl Heredia Larcón como tesorero del partido el significado probatorio de este documento radica en que entre el 1 de diciembre del año 2005 y el 28 de febrero del año 2006 no se registra aportes que tengan puente el extranjero asimismo que se registra como cero soles como saldo inicial lo siguiente es que las 18 personas leídas como aportantes negaron su aporte en audiencia de juicio oral asimismo las personas de esa Fuller Alfredo delgado doctora voy a objetar ese punto doctora porque al igual que se pasó con la defensa se está haciendo una argumentación porque se está haciendo una valoración conjunta eso es un tema de legatos cuando está mencionando a otras personas que han declarado en el juicio doctor pero tiene que hacerse inmediato porque la autoría está siguiendo avanzando cuando vemos eso es una argumentación clara nadie objeta tiene que pasar porque las partes son las que controlan en todo caso en su momento doctor inmediatamente objeción y lo atendemos ok doctor muy bien continúo de esa fulera alfredo ruiz delgado maro peña figueroa juan registran aporte con fechas que difieren a lo registrado en el estrato bancario antes leído finalmente quienes firman estos formatos son segundo daniel teyo vázquez y la heredia alarcón a qué persona se refiere doctor puede repetir de esa de esa fuller alfredo ruiz delgado peña figueroa y peña fidel si registran aportes que difieren de lo registrado en el estrato bancario las fechas no eso es todo corremos traslado a la demás partes defensa técnicas doctor cuba es por su y la gred adelante si voy a compartir el documento ya perfecto mientras va compartiendo todos los documentos los documentos que vienen en la lista el 21 y 22 son similares así también con anexos y todo ello se va a realizar igual sí es correcto doctora porque corresponden a periodos diferentes el siguiente es marzo abril gracias adelante el documento empieza con esta carta que es el primer periodo como estamos entendiendo son diferentes periodos es el periodo del primero de diciembre 2005 al 28 de febrero 2006 esta carta que ya ha sido leída en su integridad ha sido firmada por víctor soto remusgo quien ha venido a juicio y ha aceptado su firma acá se pone abajo adjunta CD RUM ya se ha leído el fedatario también vamos a pasar entonces a los formatos este es el formato 6 que se ha leído en su integridad y nosotros queremos valorar que este es lo reportado a OMP se reporta el total de ingreso de campaña de 698 mil 440 puntos 63 soles indicando que lo que se reporta siempre se reporta en moneda nacional soles así haya sido recibido en dólares estamos en moneda nacional soles y ya se ha leído también el detalle por rubro los rubros más importantes aportaciones individuales en efectivo en este caso 306 mil 840 puntos 50 soles así como en este caso donaciones slash aportes de candidatos que es el formato 6 en no 292 mil 85.13 en este caso también ingresos por actividades proselitistas que corresponde nacional profundo ya hemos visto 76.395 soles que serán esos 6 F todo hace un total por este primer periodo de tres meses diciembre y febrero de los ingresos de campaña de 698 mil 698.440 punto 63 indicando que lo que es aportaciones se declara con formato 6 y lo que es gasto con formato 7 para ubicarnos en la diferenciación en este caso tenemos la firma de ambas personas por un lado el contador público del partido UPP el señor Tello Vázquez quien ha reconocido que ha firmado estos reportes en juicio oral así mismo tenemos la firma y el nombre de mi patrocinado quien ha sido tesorero de campaña que ya sabemos que ha sido nombrado y ya se ha leído la prueba cuando fue nombrado tesorero de UPP no vamos a leer este anexo que contiene cero soles en relación a este anexo tenemos que lo declarado por el partido respecto a aportaciones individuales en efectivo el 6 B el 6 B como ya sabemos ha habido aportaciones en efectivo y también en cuenta bancaria como ya hemos podido apreciar en la prueba anterior en este caso se ha reportado un total de 306 mil 840 puntos 50 soles la fiscalía en este caso ha leído de esta página ocho nombres de personas que a su entender no habrían negado en juicio lo cierto es que en el legato de clausura objeción doctora si me estoy referiendo a lo que ya ingresó a juicio ¿no? me estoy referiendo a lo que ya ingresó a juicio no 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 arribemos al mismo tema de argumentación se han leído ocho registros doctor adelante ¿qué es lo que va a leer otros intendentes? sí pero bueno es una información que nosotros hemos permitido su ingreso no hemos objetado justamente para decir en dos palabras lo propio ¿no? entonces considero que si ya ingresó de una forma entra de otra y estos ocho registros se tienen que analizar lo que han declarado en alegato de cláusura respecto a en esta esta es una lista de veinticinco personas muchas de estas otras personas han venido a juicio a reconocer su aporte con lo cual nuevamente en alegato de cláusura veremos lo propio sí bueno señora magistrada entendemos que si ha ingresado la información de una parte dentro de la otra ¿no? no pensábamos de que de oficios iba a ser un control de este tipo no, no la otra está objetando estamos viendo fundada la objeción no registramos es lo que hacemos cuando hay objeciones fundadas no registramos porque hace un momento respecto a lo que yo dije del estando bancario sobre el tema de gastos usted dijo pero usted también lo dijo le dijo a la fiscal entonces lo dejó pasar claro pero por eso ¿no? las partes se controlan entre sí y acá también es un tema nosotros vamos conociendo a nuestros operadores ¿no? entonces siempre una llamada a reflexión entonces entendemos que si alguien no objeta en su momento es porque usted también lo anunció en algún momento no nos afectaba pero esto bueno se duele a veces una paradoja cuando sobre lo mismo que usted aborda que anteriormente lo tocaron y nadie objetó ahora sí lo objetan y tenemos que resolver sí no 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 se me ha entendido entraremos a controlar de oficio cuando hay un exceso empiezan a argumentar argumentar nadie objeta un momento pero hasta ahora no hay un exceso así que está objetando la doctora sin duda la oficio ya no hay ningún problema vamos entendiendo también la manera entendemos que lo que están resaltando debe tener un sentido igual como lo ha dicho la cita fiscal en su momento que nadie objetó entenderemos que es lo mismo que usted pero qué es lo que va a realizar de esta lista algo algún nombre sí 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 doctora sino que le pediría que no me apure porque son bastantes documentos y bastantes nombres entonces estoy yendo creo a un buen ritmo entonces le pediría que no me diga que lea ya porque estoy tratando de manejarle documentación virtual que es mucho más fácil en física no lo estamos apurando solo estamos bueno le digo le digo que por favor me permita continuar continúa doctor ya bien en este caso en el numeral 13 nosotros queremos resaltar al señor del 17 de enero del 2006 Flores Guevara Adolfo Walter que tiene DNI 08779519 por el monto de 34.430 soles que como veremos en un reporte siguiente es un poco pequeño la letra cuando usted a veces cuando alguna de las partes lee más rápido vemos el documento y no lo podemos ubicar podría ampliar sí sí está marcado está marcado en verde lo vuelvo a repetir está marcado en verde para mayor ubicación es el número 13 17 de enero del 2006 Flores Guevara Adolfo Walter 08779519 34.430 soles como veremos en un reporte siguiente esta persona luego hace una incidencia sobre ello lo veremos en el documento siguiente permita un momento por favor vamos a leer numeral 1 1 de enero del 2006 Heredia Larcón y Lampol DNI 4065 8075 monto 5.913 soles vamos a leer el numeral 2 el 1 de enero del 2006 Heredia Larcón Nadín el DNI 1030 8805 32.850 soles veremos el 1 de enero del 2006 Heredia Palomino Ángel Custodio DNI 08780 184 3400 soles veremos el número 4 1 de enero del 2006 Heredia Palomino NIDA NIDA perdón DNI 087 80266 3400 soles número 5 1 de enero del 2006 Alarcón Cubas de Heredia Antonia 087 80 183 3400 soles el número 6 Heredia Mendoza María Pilar 10 0 8 60 76 su DNI 6888 soles el número 7 Heredia Mendoza Rosa Elena su DNI 097 15 553 3444 soles el número 8 el número perdón si el tercero es Ángel Custodio 3400 soles el número 8 es Heredia Ortega David DNI 090 05 372 3444 soles el número 9 que ha leído la fiscalía también ya ya se ha leído nosotros ratificamos también en el nombre Montoya Heredia Saúl Alberto y el monto de 6904 soles el número 11 17 de enero del 2006 Zárate Vázquez Edward Wilson DNI 16672869 34430 soles el número el número 15 23 de enero del 2006 Mancilla Díaz Augusto 40 94 48 5 3 7 monto 3357 soles el 16 25 de enero del 2006 Padilla Benavides Gonzalo DNI 09535 604 10.008 soles el número 17 4 de febrero del 2006 Lozano Galvez Alexander DNI 06 10 9 4 46 10.550 soles el 18 7 de febrero del 2006 Cáceres Pérez Javier Rodolfo DNI 29 52 7 18 6 32 930 soles El 19 7 de febrero del 2006 Gutiérrez Pérez Jorge Mariano DNI 295 20 180 9.879 9.879 soles El 21 15 de febrero del 2006 Osorio Sali Rosas José Concepción DNI 10 22 5306 1644 1644 .50 soles El número 22 20 de febrero del 2006 Gamarra Gastulo Guillermo DNI 09 15 3976 16420 soles El 24 21 de febrero del 2006 Guevara Martel César Francisco 433 7292 y 9861 soles Y el 25 23 de febrero del 2006 Alba Tamayo David Enrique DNI 0820 6 685 Montó 9.840 soles Todo ello para contradecir la tesis fiscal El total de declarado por este anexo 6B es 306 840 .50 soles Y tenemos la firma de tanto el contador como mi patrocinado Un contador que ha reconocido su firma en todos estos reportes En relación al anexo 6E que es el anexo de donaciones o aportes de candidatos queremos resaltar primero que acá encontramos tres depósitos tres perdón tres 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 registros el registro número 12 21 de febrero del 2006 desafío de Alfredo Juan no por está resaltado en amarillo por once mil novecientos treinta y cuatro puntos setenta y ocho soles el 19 que es el 20 de enero del 2006 Ruiz Delgado Miro que está resaltado en amarillo seis mil quinientos sesenta y cuatro soles y el número veintiuno trece de febrero del 2006 Peña Figueroa Juan Eduardo tres mil trescientos setenta y ocho punto cuarenta y dos soles no el significado es acreditar que si se reportó los depósitos de las personas en la cuenta que se ha actuado anteriormente en la cuenta mancomunada y se ha reflejado en el anexo seis encontrando acá los montos de nuevos soles no que es la manera en que se reporta los aportes a OMP mientras que en la cuenta fueron depósitos en dólares en vista que la cuenta era en dólares lo que contradice la página cuatrocientos setenta y nueve de la acusación sobre lo último que está señalando el doctor sobre qué doctora sobre cuando señala que contradice lo que señala la página tal de la acusación sobre eso fundado doctor Cubas usted dice que estas tres personas no difieren del extracto anterior así es y la fiscalía dice que difieren del extracto anterior alguien falta la verdad sí la doctora dijo las fechas ¿no? y lo que dice la acusación es que no se ven reflejados en el reporte entonces por eso es que por eso es que tengo que decirlo aclárenos entonces su aporte es que no difieren el extracto bancario anterior en qué sentido doctora en todo caso sí que estas personas han hecho los depósitos en la cuenta bancaria y que eso ha sido reportado en este reporte ¿no? que es lo que dije ¿no? ya lo que bueno bueno está declarando fundado lo de la acusación ya en el dato de clausura veremos qué decía la acusación ya además también queremos resaltar acá el número 11 16 de febrero del 2006 que lo hemos puesto en verde pareja García Silvia Luz 1044 7751 el DNI 5.920.50 soles ya diremos su relación con lo que se ve reflejado el extracto bancario en alegatos de clausura y lo que queremos decir es que el total de estos donaciones o aportes de candidatos suman 292.085.13 soles lo que lo que se ha reportado son todos las donaciones o aportes de candidatos hechas durante el periodo acá tenemos de igual manera las firmas del contador Teyo Vásquez y mi patrocinado siendo que el contador ha reconocido su firma en juicio oral en relación a el anexo 6F que es el de actividades proselitistas lo que queremos primero acreditar es la fecha de las cenas profondos que se han aludido en juicio oral esta fecha de las cenas profondos fue el 5 de febrero del 2006 ¿no? acá tenemos 23 registros y tenemos el número 1 5 de febrero del 2006 Heredia Palomino Nida DNI 087 80 266 1650 soles recordando que las tarjetas de acuerdo a lo que han dicho los testigos en prisión tuvieron objeción doctora objeción a Carlos no está de más recordar la información al menos para ubicarnos contextualmente un momentito por favor ya vamos a leer el número 3 5 de febrero del 2006 Cáceres San Miguel Héctor Pío DNI 061 41605 3300 soles vamos a leer el número 4 0502 del 2006 5 de febrero Heredia Mendoza María Pilar DNI 10 08 60 76 3300 soles el número 6 5 de febrero 2000 todas son la misma fecha de la fecha de la cena profundos vamos a leer el 6 Heredia Mendoza Rosa Elena DNI 0971 55 53 3300 soles el número 7 Heredia Ortega David 090 05 372 2475 soles vamos con el número 11 Lozano Galvez Alexander es el DNI 06109 446 2475 soles recordando que esto está en nuevos soles y se tiene que presentar el reporte en nuevos soles aún así el reporte el aporte haya sido en otra moneda ¿cuál es el monto otro? ¿2400? ¿cuál es el monto de 2 mil 2 mil 2 mil 475 soles ya el cambio de dólares a soles lo indicaremos en los alegatos de cláusula vamos con el número 12 José Heredia Barrera Irma DNI 304 89 155 3300 soles vamos con el 15 Flores Guevara Adolfo Walter 3300 soles vamos con el 16 Gamarra Gastulo Guillermo 09153976 3300 soles vamos con el 18 inciso Aguirre Arturo Hugo 08334071 su DNI y 3300 soles el aporte vamos con el 19 la fecha es la misma de la cena profundos Gutiérrez Cueva Álvaro Gonzalo 06422354 el DNI y el monto 13695 soles vamos con el 20 Guevara Cadillo Macario Juan de Dios 08762711 3300 soles y el número 23 que es la última persona en la lista Olortegui Huamán Edgardo Alcides 07375744 3300 soles vamos a indicar que es el equivalente a 1000 dólares acá tenemos las firmas sobre el equivalente de 1000 dólares objeción no objeción tenemos nuevamente la firma de ambas personas segundo Daniel Tello Vázquez quien reconoció su firma en el juicio y la heredia alarcó los siguientes formatos 6G y 6H no han tenido nunca llenado porque no se han presentado esas causales con lo cual lo que queremos acreditar es lo reportado por mi patrocinado en su calidad de tesorero del partido UPP ante la OMP con esta carta de fecha 7 de febrero del 2006 de acuerdo al detalle que ya hemos indicado en el formato 6 un total de 698.440.63 soles y ya mayores detalles los veremos en el alegato de clausura ¿alguna otra defensa que va a intervenir en su documento? por pedro muchas gracias director de debates hemos escuchado la oralización del ministerio público de la prueba asignada con el número 20 que corre a folios 6.950 a 6.959 del expediente judicial se trata de una comunicación del 7 de febrero del 2006 remitido por el señor Víctor Soto Remurgo personero legal del partido Unión por el Perú remitiendo a la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la OMPE un informe sobre aportes en efectivo para el periodo primero de diciembre de 2005 al 28 de febrero del 2006 a foja 6.951 señores jueces del colegiado el documento realizado da cuenta que se informó a la OMPE la recepción de aportes en efectivo por diversos conceptos se ha referido a aportes individuales en efectivo a aportes individuales en especie a aportes de candidatos y a ingresos obtenidos por ingresos de actividades proselitistas cuatro conceptos por tanto o cuatro fuentes a partir de los cuales se logró captar recursos para la campaña del año 2006 en tal sentido el significado probatorio es que desde inicio de la campaña del 2006 se cumplió con informar a la OMPE todos los aportes que en efectivo o en especie se recibieron para dicha campaña demostrando así el cumplimiento de las obligaciones administrativas establecidas por la OMPE muchas gracias muy bien sin una intervención vamos a hacer un necesario proceso para continuar a ver sobre documentos de la misma naturaleza entendemos que son el 21 22 23 ¿no? doctora Cruz sí es correcto señor temo magistrada una opción es luego de receso continuar con esta línea de naturaleza similar de documentos y observar para el día de mañana el tema de los puntos a fijarse sobre el debate pericial y lo otro y lo otro es si las partes así lo asienten no hay ningún problema hacer un pequeño corte y abocarnos a ese tema que ya se ha anunciado por semanas de anticipación y luego retomar en todo caso a continuación de culminado el mismo por el ministerio público lo que su despacho disponga no tenemos a ver doctor Guamá sí doctor muy mal por unos momentos me voy a retirar la audiencia y el doctor Martín Cubas va a asumir la defensa de la señora Nadine García Larcón y de Santiago Astañuño Ramírez y en el tema de los en el caso proceder con el tema del debate el doctor Cubas lo va a asumir entonces por lo menos nos centremos a ver si hay dificultad o complejidad ya más o menos lo vemos porque hay diversas personas peritos que han declarado pero para tener un inicial panorama creo que podemos hacer un pequeño corte y abocarnos a este tema para tener una visión preliminar vamos viendo tal vez hay consenso y terminamos rápido tal vez no y luego continuamos hasta la una de la tarde que es el tiempo que tenemos y ya mañana continuamos también con lo que querés ver entonces vamos a hacer el receso necesario 11 de la mañana 19 minutos casi 11 y 20 11 y 30 volvemos para escuchar las propuestas sobre puntos a fijarse para el debate pericial próximo hacemos el receso gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 acuerdo. Esto también es un factor importante, la fortaleza slash debilidad de lo que se ha presentado, ¿no? Entonces, es un análisis propio de cada una de las partes y también de lo que nosotros hemos evaluado. Vamos a escuchar cuáles son las propuestas. Y empezaremos con la señorita fiscal. Señorita fiscal, un panorama. ¿Cuáles, antes de los puntos, entre quiénes habría la propuesta? Igual vamos a escuchar las defensas. A ver, doctora, pero tomamos. Muy bien, señorita magistrada, ¿entre quiénes? Sería entre los peritos del señor Ollantumal Tazo, Nadine Heredia Larcón, Antonio Larcón Cubas y Rocío Caldemón Inaterra. Por parte del Ministerio Público, esa es su propuesta. ¿No? Y los temas a tratar serían. Todavía no, solamente queremos ver entre qué personas. A ver, la defensa del doctor Pedraza por el señor Ollantumala, entendemos que es respecto de su patrocinado, ¿no? Es correcto, en esa línea, señor director de debates, el debate sería entre los peritos Luis Castillo y Elsa Ugarte, peritos del señor Ollantumala, con la perito del Ministerio Público, señora Gladys Álvarez. Ya, ahí, ahí tenemos una coincidencia. Solo personas, no por temas. ¿Doctor, su audio se apagó? No, coincido plenamente con los actores para el debate pericial. Sí, para iniciar, ¿no? Muy bien. El doctor Martín Cubas, en este caso representa, nos presista, por favor, al señor Ilán Heredia y la señora Nadine. Solamente vamos a solicitar por Nadine Heredia Larcón, no por Ilán Heredia Larcón. Ya, entonces ahí también hay coincidencia porque el Ministerio Público no está pidiendo en relación a la señora Nadine Heredia. Sí, sería, como tenemos también un aperito más que es de la pericia ampliatoria, consideramos que el centro de los temas que ya se dirán, los van a abordar más bien los dos peritos de la pericia inicial, que fue la pericia contable de parte 23-2018, Luis Castillo y Rosario Garte, con la perito del Ministerio Público. Ya, correcto. También ellos han participado en otro, ¿no? Está bien. Finalmente ustedes se estudian los peritos. Ya, ¿y el doctor León? Doctora, en nuestro caso vamos a solicitar un debate pericial entre la perito que trabajó la pericia del Partido Nacionalista, me parece que fue la señora Gladys, y los peritos de parte que también presentó el partido, el señor Castillo y la señora Elsa. Ya, muy bien. ¿Alguna otra parte del proceso va a plantear entre el debate pericial? Sí, doctor Vela, por, si eres mego y... Por Rocio. No, no, por Rocio Caldrón. Sí, sí, buenos días, doctora. Sí, plantearía el debate entre el perito Román Alegría, quien es el encargado de la pericia de mi patrocinada, y la perito Maribel. Un aperito... Un aperito Vizcarra, que es la única persona... Sí, sí. Muy bien. Bien, entonces, doctora Cruz, hay un planteamiento por el Partido Nacionalista peruano, en todo caso vamos a escuchar sus puntos, y que no ha planteado el Ministerio Público, en este caso, el Partido Doctor León. Y respecto a lo planteado por la suerte fiscal, hay una parte, hay un debate pericial que solicita en relación a la señora Antonia Alarcón. A ver, corremos traslado a ambas partes. Primero, suerte fiscal, sobre lo planteado por el doctor León. Entonces, debate del Partido Nacionalista peruano, que usted no lo ha planteado. Entendemos que vamos a tomar en cuenta también, dependiendo de los puntos. ¿Está bien? Sí, bueno, por parte del Ministerio Público no hay ninguna oposición. Ya, listo. ¿Y la defensa de la señora Antonia Alarcón? ¿Quién es? Soy yo, doctora. Sí.